Tras el resguardo con aproximadamente 50 patrullas estatales y dos federales de las reparaciones de la obra del gasoducto por parte de trabajadores de la empresa Yenova, gasoducto de Agua Prieta, el integrante de la tropa Yoreme, Guadalupe Flores Maldonado, consideró que se incurrió nuevamente en desacato, por lo que reveló que extraerán el tubo del gasoducto y una parte de dicha infraestructura, y la presentarán como ofrenda a la Virgen del Camino, celebración que está próxima a realizarse. Y de acuerdo, por supuesto, que un mandato del juzgado séptimo distrito y del tercer terreno de la colegia de Hermosillo, se los amparan a ellos. Guadalupe, ¿cómo están tan seguros ustedes de que no cuenta con gas ya el tubo? Primero, porque no está conectado ahí en empalgo. Allá van trabajando las maquinitas de vida, todo lo que da. El tubo está por fuera. Segundo, porque ya está perforado en sitios estratégicos de aquí. Y tercero, ahorita lo vamos a perforar otra vez. Y ahí está en el momento donde se ve el tubo que no tiene nada. Y le vamos a arrancar un tubo, porque esto lo vamos a dar con una ofrenda a nuestra Virgen del Camino, lo que ya viene. Narroque fue alrededor de las cinco de la mañana de ayer, cuando ingresó un trascabo y un vehículo de la empresa, trasguardados por estatales, a cargo de José Luis Rico y Alberto Quirós por parte de los federales. Que la policía estaba adentro, que estaba haciendo reparaciones, que la empresa no estaba adentro, pero nosotros digamos que sí estaba. Dijimos desde un rato que venía la licenciada de la federación, la licenciada pública federal, y lo cual no fue cierto. Quien vino fue solamente el secretario de la licenciada 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 de público y el delegado del проje judicial, son los que llegaron. y ellos tenían una colisión de cinco gente que entraba, no vas a ver nosotros decíamos que entraban dos o diez y se fueron Flores Maldonado reiteró que el tubo aún no conduce gas al no estar concluida la obra dejó caer una piedra grandota al tubo del presidente y se le repitió una piedra dejó caer sobre el tubo y encima del tubo y no les dijo el de protección civil que traía ya el integrante de la tropa Yoreme descartó que en dichos eventos se hubieran suscitado algún enfrentamiento y refirió que no se realizó ninguna reparación en el lugar, situación que dijo hicieron ver a las autoridades de protección civil la reparación que estaban haciendo ellos era nada más ponerle una especie de tela de plástico encima al tubo ya y taparlo no se hizo ninguna reparación ni nada de eso simplemente le pusieron esa tela y llegaron a tierra y no estaban con nosotros llegando y arrancaron o sea, no se hizo ninguna reparación no, no se hizo ninguna reparación ellos nomás venían a tapar el tubo y así dejarlo y si hay daño en el tubo el daño estaba el tubo estaba abollado y precisamente en la parte donde estaba abollada fue la que le echaron tierra y ya no se ve ahorita pero es que yo me descubrí otra vez con una pala porque ahí quedó suelta la tierra y reclamamos a proceder ¿por qué tiene que ver esa empresa? ¿acaso no hay otra especializada en hacer ese tipo? sabiendo que la empresa no puede actuar así pero en realidad es acato tiene un orden de restricción de no hacer cárcel para caer ¿y qué le dijo? que tenían que ser ellos con imágenes de Edgardo Félix y edición de Jesús Félix informó para las noticias TVP María Celeste Rivera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!